muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de quien sin impacte el día de hoy vamos a hacer unas tiraditas a la cuenta de mi amigo norman que siempre bueno es mi suscriptor más fiel desde hace mucho tiempo de hace dos tres años y este y siempre me pide que haya sus tiradas así que chicos quiere sacar constelaciones de yela vamos a ver cómo nos va vamos a ver su historia rápidamente pero para que quieran disfrutar sus tiradas a vida vamos a hacer dice vale le va a salir a la tercera tirada ex y va ya tiene rato que tiró vale 5 25 vale acá está lleva 20 26 tiradas vale 20 y venga vamos a darle vamos llenan con la casa 26 36 ahí venga una yanfei 26 46 por ahí 46 venga rapidito papá norman si sale y si sale fadida sigo tirando o nada más una que les dije ex y vale a la 46 norma venga norman cannes dice fadida divino ex y bueno al menos salió temprano bueno una mona ni tan mal norman cannes dice hasta que salga a la hasta que salga dice no quiere asegurar para matlam venga vale ahí van bien norman cannes dice así me gaste todo ex y hay 20 dice a las 5 le sale ex y 20 30 30 40 40 vale 50 vale vale 50 ya era demasiado ex y c ya se te fue mucha silla se te fue la suerte es que te lo comiste los otros en otras tiradas norman no está 70 y te quedan 2400 norman para una tirada más vale ola salga doble vale porque se fue al se fue al 80 si sale doble god pero que salga primero a no pues que saldría primero ya bueno si saldría primero ya no 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 salió doble ni modo no pasa nada normal a veces se tiene mala suerte venga cuántas tienes ya de yela muchachos a ver ¿Cuántas tienes de Yelan ya? No de puta, ya tienes la 2 Uh, buenazo Dice Norman para la constelación la tercera Norman Cannon Dice Bueno Norman, muchísimas gracias Oh, buenazo Bueno, pues nada Norman, muchísimas gracias Por habernos prestado tu cuentita Y chicos, espero que les haya gustado el videito Y nos vemos en la próxima Norman que le sigan tirar Norman Cannon Dice Vale, muchas gracias